Los avances científicos consiguen cosas que a grandes rasgos parecen incomprensibles, pero que una vez vistos desde una perspectiva mucho más cercana, son más fáciles de comprender. Lo último que se ha conseguido es un pegamento capaz de pegar tejidos en segundos y de tener hemorragias, aunque lo más llamativo es que está inspirado en los percebes. Científicos del MIT se han fijado en la forma en que los percebes actúan en la naturaleza, y es que estos crustáceos son característicos por estar pegados a las rocas. El ser capaz de pegarse a rocas, que se lo ponen bastante difícil en muchas ocasiones, es una ventaja evolutiva y es lo que han intentado replicar en el laboratorio con la intención de crear un pegamento para tejidos. Este pegamento ya ha sido probado en diferentes animales como ratas y cerdos. Los sujetos de prueba presentaban diferentes problemas de sangrado en distintos órganos como el corazón o los riñones, y el pegamento que han creado fue capaz de cerrar las heridas y detener las hemorragias en más o menos 10 segundos. Además, las ratas y cerdos expuestos a este pegamento consiguieron sobrevivir al proceso y es, lógicamente, gracias al pegamento que han creado. El concepto de un pegamento para tejidos y hemorragias no es algo nuevo, y ya existen varias versiones en el mercado y se utilizan en el campo sobre todo de la medicina. Sin embargo, los investigadores pusieron a prueba estos diferentes pegamentos y los compararon con el nubo de los percebes, y a la hora de ver los resultados los pegamentos ya existentes en el mercado quedaban por detrás en cuanto a la fuerza de unión con los tejidos. Esto significó que a la hora de hacer las pruebas, los corazones curados con este pegamento nuevo podían aguantar mucha más presión. Por el momento, este avance está todavía siendo estudiado y puede que sea de gran ayuda en un futuro en situaciones de emergencia en las que se tenga que detener el flujo de sangre de una herida de forma súper rápida. Y lo importante es que pone en relieve otra vez la capacidad científica para inspirarse en el mundo animal para conseguir nuevos avances en el campo de la medicina. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, contadnos qué os parece si os pondríais pegamento en un órgano interno y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!